El Colegio de Sonora celebra el libro como un producto intelectual, individual y colectivo que materializa nuestro compromiso académico y social. Conversa con la comunidad sobre los temas que le atañen y preocupan y busca soluciones a través de la investigación científica. En este Día del Libro y el Derecho de Autor, reconocemos a quienes hacen del libro una realidad. Profesionales que participan en la dictaminación, la corrección, el diseño, la maquetación y las tareas de impresión y conversión digital al libro electrónico y en acceso abierto. Su trabajo permite que nuestros títulos tengan una distribución libre y gratuita, que cualquier persona, colectivo o institución con acceso a internet los pueda descargar y consultar sin barreras financieras, legales o técnicas. Larga vida al libro como soporte del conocimiento. ¡Suscríbete al canal!